Me canso ganso, podría lucir en calzones, trajes de baño, sombrero y hasta calentadores de pierna. Una frase que se hizo popular el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo N solicitó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial registrar la mencionada frase para ser usada en prendas de ropa, por lo que de aprobarse nadie más podría usarla en ese tipo de artículos. El ciudadano solicitante pagó 2,813 pesos por un estudio para saber si Me canso ganso ya fue registrada y es posible hacerlo. La petición tiene el número de folio 297008 en el expediente 2139922, donde Ricardo N indicó tener su domicilio en Guadalajara, Jalisco. Me canso ganso fue una frase muy usada por el presidente durante su campaña cuando se refería a terminar con la corrupción.